Asambleísta Pedro Curichumbi, asambleísta por Chimborazo, por la Alianza Creo a Mauta Yullay. La Biblia afirma que aunque mi madre y mi padre abandonaran, con todo, Jehová me recogerá. Así lo reza en Salmos 27.10. A la luz de esta verdad, nosotros podemos concebir que la vida es una sinfonía dulce que proviene de la gracia y también del amor inefable del Hacedor del Universo. Pero sin embargo, cuando que una madre o un padre se embarca en un vehículo particular, en un transporte público, en una circunstancia o destino de la vida, en un abrir y cerrar de los ojos, puede perder el hálito de vida y definitivamente convertir en el polvo, dejando a sus seres más amados. Cuando pasa este hecho, la niña, el niño o el adolescente huérfano jamás podrá recibir el cariño, la ternura, el amor de su angelical madre y sobre todo en el regazo de la persona que ama siempre. Pero tampoco puede recibir, sobre todo el cariño, el engendro de los valores y particularmente el modelo de ser persona de su amado progenitor. Como este suceso hace semanas se produjo en la vía de Columbe de la provincia Chimborazo, en donde que se perdió 12 vidas humanas y que quedaron 5 niñas y niños huérfanos. Es por ello, como hijo de Chimborazo, desde esta función legislativa expresamos y ratificamos nuestra solidaridad a la familia Roldán Marcatoma de la comunidad de Totorillas de Cantón Huamote. Definitivamente, señoras y señores asamblistas, quiero decir en este espacio que siempre el Estado ha emitido leyes, reglamentos, ha emitido multas. Por otra parte, ha determinado también señales de tránsito, ha establecido también radares para que controlen la velocidad de los vehículos, ha pintado con corazones azules, han colocado las cruces blancas y, ¿por qué no decir también ha dotado miles de policías para mitigar los accidentes de tránsito? Pero, sin embargo, debemos enfatizar en este espacio que el Gobierno Nacional en estas últimas décadas se ha olvidado de lo fundamental que es definitivamente de aperturar los carriles de la Panamericana que cruza desde el norte al sur de nuestra nación. Definitivamente, quiero decir que mi provincia legendaria de Chimborazo ha sido olvidada y minimizada porque no ha ensanchado la carretera Panamericana. Por ello, quiero decir, distinguida señora proponente de esta resolución que en uno de los artículos se determine autorizar a una comisión especializada de esta Asamblea Nacional y que acabo de recibir esta invitación del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes para que realice la gestión de la reforma del artículo 223 del Código de Niñez y Adolescencia definitivamente para que las niñas y niños huérfanos tengan derecho a recibir una ayuda económica o si no un bono de desarrollo humano de uno a dieciocho años de edad y que los adolescentes que quieran estudiar la universidad o la politécnica puedan recibir la beca o el crédito educativo. En el artículo 2 quisiera que incluya que la función ejecutiva a través del Ministerio de Obras Públicas en los diseños tanto de la apertura cuanto de la ampliación de las carreteras de nuestra nación se establezca definitivamente sin curvas en la medida que sea posible y dos quisiera también solicitar desde este espacio al señor Presidente de la República que se amplíe la carretera Panamericana desde Ambato a Riobamba Colta Huamote a Laosí y Chunye y si es posible hasta Cuenca de cuatro carriles de ida y cuatro carriles de retorno porque la carretera actual fue construida en la década de los 70 en donde que circulaba dos, tres, cuatro carros pero hoy están circulando miles y miles de carros adicional a este pedido señor Presidente quiero decir a su autoridad que en los límites de las provincias de Chimborazo y Guayas precisamente en Bucay la policía o la Comisión de Tránsito tiene algunos elementos negativos que el control policial son con fines de extorsión y sobre todo discriminatorios o racistas porque cuando un conductor está llevando a una mujer de anaco y de valleta busca mil maneras para decir que usted tiene un error pero lo primero porque quiero decir señor Presidente que se debe ensanchar la carretera Panamericana porque definitivamente se debería hacerlo a través de una administración directa por ejemplo en Chimborazo con unos dos o tres equipos en donde que estén unas seis excavadoras unas seis unos seis volquetes y con los talentos humanos del Ministerio de Obras Públicas no gastaríamos más de un millón de dólares pero si hace por contratación usted y el pueblo ecuatoriano sabe que hoy más que nunca la nación sufre con absurdo cuando que nuestro presidente dice pido perdón a la nación ecuatoriana que hayan destrozado la educación intercultural bilingüe y que los dineros que han robado son miles y miles de millones de dólares que podría haber servido para construir hospitales carreteras y por qué no mejorar las universidades mi pueblo indígena de Chimborazo hoy está harto y ha entendido que realmente si hay robo por los funcionarios del Estado ecuatoriano en ese sentido para mitigar esa maldad social podríamos hacerlo por administración directa para tener las carreteras de ocho cariles por lo menos desde norte a sur de nuestra nación señor presidente agradezco por su bondad y espero que todas las señoras y señores asambleístas con fuerzas y energías renovadas realmente hagamos una fiscalización auténtica gracias gracias señor asambleísta tiene la palabra gracias